Tengo un disgusto, perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás? Dale esta canción, para que se la entregue a su corazón Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás? Dale esta canción, para que se la entregue a su corazón Yo llevo recuerdos que me consuelan y que me matan Porque siento que la amé demasiado y así ella me trata Perdí mi amor, perdí mi todo, perdí mi mujer, perdí mi ser y aunque tenga la vida